La ceremonia del presidente hará un breve recorrido a las carpas que se han instalado aquí, que forman parte de la acción cívica. Esta resolución permitirá la creación de un gasoducto que unirá, camisea, comanda en la región Cusco. Un gasoducto y un polioducto comprendidos desde la planta de procesamiento de camisea hasta la estación de compresión, chiquitrinca del sistema existente, desconcentrándose las obras comprometidas por el concesionario existente. A continuación, firmará la resolución suprema Nodo Energético en el sur del Perú. Cabe mencionar que estos proyectos fueron aprobados ampliamente por el Congreso de la República semanas atrás y que hoy se hace prácticamente una realidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los presidentes regionales, Elías Segovia, Martín Vizcarra y Coco Acurio, nuestro anfitrión, con nuestro alcalde de ANTA. A los señores alcaldes que han venido de distintas partes del Cusco, a nuestros señores congresistas nacionalistas, a todos estos niños y niñas que están acá, a las señoritas que están acá, a todas las autoridades que están hoy día presentes, y a todos ustedes queridos compatriotas. Cuando veo esta plaza, veo esta gente, veo este calor, simplemente recuerdo cuando empezamos a trabajar el proyecto nacionalista en Cusco, con Nadine, que les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Nadine, a todos ustedes que hoy día no tienen la suerte de acompañarnos porque está realizando otras actividades de trabajo, de apoyo al gobierno. Pero quiero decirles que todo empezó con un sueño, un sueño de cambiar el país, porque el Perú se ha caracterizado más que por la pobreza, por la desigualdad. No es lo mismo tener 100 soles en Lima, que tener 100 soles en ANTA o 100 soles en algún pueblo del interior del país, porque en la capital tienes más servicios con los que puedes acceder con 100 soles. En las provincias no. Y por lo tanto, se creó una estructura en la cual el Perú era un país, y es todavía un país que vive fundamentalmente de los recursos naturales, como es la minería. Y para eso, la minería trae maquinaria modernas, es una industria potente del siglo XXI. En el Perú están las tecnologías de punta en minería. Pero la minería coexiste en lugares donde viven nuestros hijos, donde viven nuestras hijas, donde vivimos nosotros, los que nos dedicamos al campo, los que nos dedicamos a la chacra. Y eso fue olvidado por los diferentes gobiernos, por el Estado en general. Se crearon entonces dos países dentro de un país, con una desigualdad cada día más grande. Por lo tanto, los programas que se aplican para achicar la pobreza no surtían efecto, porque primero hay que vencer la desigualdad. No es posible entonces mirar hacia el futuro si no incluimos a los de abajo. No es posible pensar que el crecimiento económico del país solo va a beneficiar a una minoría, o pertenece a una minoría, o que es el esfuerzo de una minoría. El crecimiento económico de nuestra patria es el esfuerzo del pueblo peruano, es el esfuerzo de la mayoría de hombres y mujeres que todavía están luchando en la informalidad con sueldos que no cubren las expectativas. Es el esfuerzo de los maestros, de los médicos, de los profesionales en general, que vienen trabajando en condiciones adversas y con pequeños sueldos. Es decir, tenemos problemas estructurales para resolver la desigualdad en el país. El nacionalismo nace de ese sueño, como dijo Coco, desde abajo, desde adentro. Ese es el nacionalismo, un nacionalismo que por momentos fue achorado, con discursos duros, porque esa es la realidad. No podía uno venir con discursos adornados, demasiado técnicos. Y encontramos una realidad en la cual la educación se convierte en un privilegio, en un instrumento de exclusión, no de inclusión. Porque si el Perú vive de la minería, ¿por qué habría que educar al pueblo? Y ahí la educación asume el concepto de gasto y no de inversión. Y se privatiza la educación, y la educación buena es del que tiene plata. El que puede acceder con plata, se educa. Y el que no puede acceder con plata, a la chacra. Esa fue, así es, esa fue la situación que hemos encontrado en nuestra patria. Una situación en la cual, en Lima hay modernidad, pero aquí el alcalde de Anta, nos está hablando de que tienen problemas con el agua y desagüe. Señor alcalde de Anta, eso lo resolvemos, ya he autorizado mientras estábamos hablando, a que le financiamos esa obra de saneamiento básico. Dentro de esa desigualdad que hemos encontrado, encontramos que también hay otra desigualdad. La desigualdad del sur con respecto al resto del país. Demográficamente, el norte del país, por ejemplo, tiene más peso que el sur. Económicamente también. Entonces, hay un desbalance. Y tenemos que corregir ese desbalance. ¿Cómo podemos corregir esa desigualdad? Frente al norte y frente a todo el resto del país costero. ¿Cómo podemos hacer? Con infraestructura. Ese es un tema. Por eso, estamos trabajando con los gobiernos regionales del sur, por ejemplo, con Coco Acurio. Tenemos que hacer, y ya se empezó Coco, 1.500 kilómetros de carreteras dentro del Cusco. No estamos hablando fuera del Cusco, sino dentro del Cusco, con el proyecto Perú, y en el cual nosotros apoyamos al gobierno regional. Lo mismo estamos haciendo en Moquegua, Martín, porque estamos construyendo y le vamos a apoyar de manera cofinanciada la carretera Moquegua-Omate-Arequipa. Vamos a integrar eso. Y lo mismo, Elías, queremos trabajar contigo de la mano en Apurímac, a través del proyecto Perú, comenzar a hacer esas carreteras en las zonas donde faltan, Cotabambas y tantas otras provincias que requieren infraestructura. Pero no basta esto para resolver el problema. El problema que se generó desde que iniciamos la República, donde el país, antes de los españoles, era un país agrario y pasa a ser minero. Y con eso se levanta un nuevo perfil del país, un nuevo carácter, donde la agricultura es relegada. Hemos preferido durante muchos años comprar alimentos del extranjero. Hemos firmado TLCs y así ya lo hemos encontrado. Yo, como presidente, tengo la obligación de resolver el problema de ustedes. Para eso me han elegido presidente. Y yo les agradezco a ustedes, porque sin su voto yo no estaría aquí parado. Así que soy el primer soldado en cumplir lo que ustedes están demandando. Y en eso, señor alcalde de ANTA, señores presidentes regionales, yo me pongo al servicio de ustedes. Me pongo a las órdenes de ustedes para cumplir las cosas que ustedes están disponiendo, porque eso es lo que está señalando el pueblo peruano. Eso es una promesa. Tenemos que trabajar juntos todos. Por ejemplo, allí estaba leyendo en un letrero, porque mientras hablan, Coco, por ejemplo, me regaló, me pareció que era mi retrato, la cara que me regaló, la más que aparecía mi cara. Creo que lo he hecho con segundas, Coco. Pero entonces ahora le doy el vuelto a Coco, porque he visto ahí que me estaban pidiendo una carretera iscuchaca. Esa carretera se la paso a Coco para que gentilmente la financie el gobierno regional. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos esa carretera. Estamos trabajando el tema, efectivamente, de la infraestructura. Y hoy día el Cusco, que es el ombligo del mundo, tiene un promedio Coco de 20 vuelos diarios. 36 vuelos diarios. Cuando yo iba a salir en el helicóptero, teníamos que estar esperando que pasen los aviones para venir acá. Entonces, gracias, yo digo, a la terquedad de Coco Curio, es que hemos tenido que llevar a cabo la realización del aeropuerto en Chincheros, un aeropuerto moderno, un aeropuerto grande, que resuelva el problema del transporte en el Cusco. Así que, ya, ahora, ahora, Coco ya tiene la propiedad, gracias a las comunidades, que hay que agradecerles a las comunidades que han dado su veredicto de apoyo al desarrollo de todo Cusco. Y ahora, Coco nos debe pasar la pelota para iniciar ya la ejecución de la obra y tener cuanto antes nuestro aeropuerto. También, recuerdo, cuando Coco inició la campaña, vimos que era necesaria la modernización del hospital Antonia Lorena. Hoy día, se está haciendo, ya es una realidad, ese hospital lo vamos a reconstruir para beneficio de nuestra población del Cusco. Pero, así como yo les pido al gobierno regional, a los presidentes regionales les pido, yo también quiero anunciarles, quiero decirles, que estamos realizando un programa de construcción de telesféricos a nivel nacional. Empezamos con Elías Segovia, en Apurímac, su teleférico, a Choquequirao, que vamos a construirlo juntos. Pero también, también quiero darle a Coco la oportunidad de que el Cusco tenga un teleférico donde ustedes, como región, lo señalen conveniente, lo indiquen conveniente. Allí vamos a hacer también un proyecto de teleférico para mejorar la infraestructura del Cusco.